Hola sobrinos, empezamos una nueva semana con una primicia que acaba de aterrizar en algunos mercados de la región, sobre todo en Argentina, ustedes ya lo están viendo, es el nuevo Honda ZRB, si muchos dirán que es un Civic en formato SUV, y vaya que tienen razón, este modelo del que ya hemos hablado en anteriores oportunidades, aquí en el canal, es una berlina compacta llena de cualidades, como un interior espacioso y un bajo consumo, a continuación les daré todos los detalles, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices, bueno continuemos, a nivel estético el ZRB se inspira en el Civic, con faros afilados y una línea de techo que desciende ligeramente hacia atrás, pero sin ser de manera tan extrema como en un Renault Arcana, esta estética si bien es cierto no desagrada, tampoco despierta pasiones, fíjense, vemos que el frontal desciende, los faros son afilados mientras que los tubos de escape son muy equilibrados, para destacar que en este ZRB se busca ser lo más eficiente posible como en el Civic, un dato más, este ZRB se sitúa entre el HRB y el CRB, y además es 2 centímetros más largo y 20 centímetros más alto que el compacto, puertas adentro vemos que el salpicadero es idéntico al que vemos en el Civic, al igual que la pantalla táctil de 9 pulgadas situada en la parte superior de la consola central, el volante y el cuadro de instrumentos, con pantalla parcialmente digital en el acabado Sport, el velocímetro es entonces analógico y totalmente digital de 10.2 pulgadas con el acabado Advance, también equipa un sistema head-out display, una característica que no se encuentra en el Civic, también dispone de serie del portón trasero, eléctrico y automático, de pantalla táctil de 9 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cargador móvil inalámbrico, dos puertos USB y dos detrás, así como el sistema CarAudio Bose con hasta dos altavoces, el maletero por su parte es quizá la parte menos lograda de este coche, pues se esperaba que sea más grande, tan solo cuenta con una capacidad de 390 litros, en cuanto a la configuración motriz, este modelo se compone de un motor de 4 cilindros gasolinero de 2 litros, que entrega 143 caballos de vapor y que la mayor parte del tiempo actúa como generador principal de electricidad para alimentar dos motores eléctricos, uno generador y el otro de tracción, que desarrolla 184 caballos y entrega 315 Nm de torque, el sistema incluye una batería de 1.05 kWh que actúa como buffer ya sea para almacenar energía o bien para que el motor de gasolina gire siempre en su rango óptimo de funcionamiento, por ejemplo a baja velocidad el sistema le obliga a recargar la batería para que gire a su régimen óptimo, al ser el motor eléctrico el que mueve las ruedas, el sistema carece de una caja de cambios al uso, ni siquiera una CBT, equipa una transmisión de una sola marcha, aun así en las fases de aceleración el sistema simula un cambio de marchas, sobre todo a nivel sonoro del motor, pues la aceleración es en la práctica extremadamente lineal, esto es lo que sabemos del nuevo Honda ZRB sobrinos, que opinan de la nueva joyita de la marca japonesa Honda, me lo dejan saber en los comentarios, hasta una próxima gente, chao.